El único motivo por el que yo probaría y haría la review de unos auriculares que no tengan a día de hoy cancelación de ruido activa, teniendo en cuenta que ya por precios bastante reducidos hay auriculares que vienen con cancelación de ruido activa y que se escuchan muy bien, el único motivo por el que yo probaría unos sin cancelación sería que el precio fuese muy bueno. Y en este sentido, con el cupón que os voy a dejar en la descripción del vídeo, que no quiere decir que los recomiende, ¿vale? Veros el vídeo entero. Pero con el cupón se quedaban en 19 dólares y cuando me lo dijo no la marca, sino la que me ha enviado los auriculares, pues pensé, bueno, me parece bien, vamos a probarlos, aunque no tengan cancelación de ruido activa, que para mí es esencial por el tipo de uso que yo le doy, entiendo que habrá gente que no le sea importante, ¿vale? Yo los utilizo para limpiar, que utilizo la aspiradora o para fregar los platos, que hay mucho ruido y sobre todo cuando viajas en el tren, en el avión, necesitas cancelación de ruido activa para realmente disfrutar del contenido. Entonces, para mí es esencial y con el precio que tienen hoy los auriculares con cancelación de ruido activa, yo no me compraría uno sin ella. Pero si económicamente no llegas a tanto, pues bueno, digo, vamos a probar esto a ver qué tal. Son los Xiaodu Du Smart Buds, ¿vale? Tengo que mirar el nombre porque es un poquito... bueno, en realidad no es tan extraño, ¿no? Es la marca que me cuesta pronunciarla. El tema es que sí, son 19 dólares con el cupón que os dejo en la descripción del vídeo, que es el que me ha pasado, la que me los ha enviado, que os tengo que decir, luego me decís de todo porque el cupón no os funciona o porque ha caducado o por, yo que sé, mil historias. Si luego veis que el precio no se corresponde con eso, no es cosa mía. A mí me han dicho y de hecho me han pasado capturas de que son 19 dólares, ¿vale? El precio original creo que son 35, pero se quedan 19 con el cupón. De todas formas, no los voy a recomendar, así que dudo que los compréis. ¿Por qué no los voy a recomendar siendo que el precio está bien? Pues no es porque se escuchen mal, se escuchan bastante bien. De hecho, me ha gustado bastante el sonido que tienen y sobre todo me ha gustado en las llamadas. En las llamadas es difícil encontrar auriculares con los que yo haya tenido una conversación en condiciones. De hecho, los Redmi Buds 3 Pro, que son los que yo utilizo generalmente, no me convencen. De hecho, me parecen bastante peores que estos para las llamadas. Sin embargo, con estos escucho bastante bien y sobre todo me escuchan muy bien a mí. Así que en este sentido se lo han trabajado bien. Tampoco es porque se desconecten o no funcionen bien, no funcione la conexión bien con el teléfono. En general, no he tenido ningún problema con eso. Es Bluetooth 5.0, que no es la última conexión. Pero bueno, está bien y funciona correctamente y la distancia también es adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué yo no me los compraría? ¿Por qué no los recomendaría? Porque son incómodos. Pero es que son incómodos en un sentido que no me había pasado nunca con un auricular. Me podía pasar que se me cayeran. Me podía pasar que, bueno, que no estuviese demasiado a gusto con ellos. Pero lo que me ha pasado con estos, además que ya nada más sacarlos, notas que las terminaciones son un poquito bruscas, es que te lo pones y dices, parece que no termina de coger bien el agujero del oído, no termina de encajarse bien. Pero bueno, vale, más o menos lo puedes llevar. O sea, el tema es que a los 15 minutos yo empiezo ya a notar cierta incomodidad de llevarlo en el oído. Y sobre todo, cuando ya pasan 20, 25 minutos, llego al punto de que, coño, no estoy a gusto. Me lo quito y ¿sabéis lo que me pasa? Que me toco el oído y me duele. O sea, me genera un dolor dentro del oído, dentro del orificio, que me lo toco y es como, no sé, como si te hubieras dado un golpe y te hubiera salido un chichón y te tocas y te duele. Pues igual, pero dentro del oído. Y se me ha hecho muy incómodo. De hecho, no he podido llevarlos más de media hora seguida porque es que me molestaba de esto, que luego haces así y dices, coño, es que me duele. Entonces, por muy económicos y muy bien en general que hayan funcionado, llevan su lucecita, le das dos toques. Bueno, esto lo puedes configurar con la aplicación que tiene. Dos toques para pausar, dos toques para reproducir. En el otro dos toques, bueno, esto lo pones como quieras, pero dos toques para pasar canción y funciona bien. O sea, es que funciona bien, no ha fallado, la conexión bien, el audio se escucha muy bien, por el precio que tienen, pues también será de lo mejorcito que hay. Pero es que no son cómodos y yo no puedo llevar unos auriculares que además de no ser cómodos, tengo la sensación de que para deporte y esto no sé yo cómo aguantarían. Bueno, puede ser. Es que ya os digo, no he podido llevarlo más de media hora porque me molestaba el oído. Y sí, a lo mejor en tu oído no es tan molesto, pero yo he probado muchos auriculares y esto no me había pasado nunca. Entonces, yo no los puedo recomendar por muy económico que sea el precio. Luego la batería tampoco es una locura, aunque tampoco es un drama, está bien. Está dentro de la media, puedes hacer entre 3 horas y media, 4 horas con una carga. Y la caja, que es bastante ligerita, son 40 gramos con los auriculares dentro, te permite 3 cargas. O sea, está bien, está bien en general y por el precio está bien, pero es que son incómodos. Entonces, ¿cómo te voy a recomendar un auricular incómodo? Pues aunque valga 20 euros, si es que no puedo. ¿Quieres probarlos tú por tu cuenta porque lo que te he comentado te apaña y dices, a lo mejor a mí no me hace daño? Bueno, eso ya es cosa tuya, yo no puedo recomendarlo porque es que era muy molesto, es que tocaba el oído después de llevarlos y me sentía incómodo. Y nada, los drivers son de 13 milímetros, voy mirando porque si no se me olvida, de 13 milímetros, pues unos drivers de la media, ¿no?, de este tipo de auricular. Y se escuchan bien, si es que el sonido está bien y sobre todo las llamadas me ha encantado lo bien y la conversación tan cómoda que he podido tener, no he tenido que gritar, no me han dicho no te oigo bien, o sea, todo bien, ¿vale? He preguntado y se me escuchaba nítido y yo escuchaba también súper nítido. Así que en general, todo está bien menos el tema de la comodidad. La comodidad para mí es fundamental y en este sentido no lo he podido conseguir con estos auriculares. Así que nada, no me lío más, no me largo más. Además, os dejo en la descripción del vídeo el enlace por si a alguien igualmente los quiere probar porque por lo demás le vaya bien y quiera probar a ver si les molestan, pero en mi caso me ha fastidiado porque habría sido una buena opción. Aunque no tengan cancelación de ruido activa, entiendo que hay gente a la que eso no le importa. Para mí diría que es fundamental. Pero bueno, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like, si eres feliz dejando tu like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, familia!